Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A mí la falta sí me ha parecido Por muy buena El penalti bueno Si me ha cortado, me ha cortado Pasé agua ¡Eso es! ¡Llémona! ¡Esciren la chile! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Esciren la chile! ¡Mata-taraaaan! ¡Mira bien buena! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Mira bien gusta! Mira 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 es que se espera ¡Si saltes! ¡Si falta sabe! ¡Buuutoo! ¡Multi! ¿Si vos? ¡Gracias! 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 Mirad, qué jugador han hecho? ¡Bravo, bravo! ¡No me ha de juego, me ha de ganar hasta el niño! ¡Que gana el garazo! ¡A vosotros! ¡Uf! ¡Me asustaba! ¡Suscríbete! Vaya, en el campo 3, arriba del 2. 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Para bien, ¡ah! ¡Hom! ¡Aplausos! 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 ¡Hola! ¡Los tenéis, claro, nos digo atrás! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!